Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en... Tomb Raider ¡Hostia! No la había visto ¿Se separó sin mola o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están todas las columnas... ...en la puta mierda, o sea... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones? Escapa de las llamas... Me imagino que por aquí... No, ah, por aquí... No, por aquí entonces... Me incomoda el foco... ...me molestaba... ...me molestaba... ...me molestaba... ...awardo... ...me molestaba... ...el Otra mejora que me he puesto Ah, vale, le digo por aquí Donde Vamos, en marcha, por la reina, encontradla La chica es mía Estaba esperando a muchachita Dios, 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 Dios Esto aguanta Esto parece que aguanta más La pistola Oye, ahí las piernas Las piernas, ¿qué tal? Bien, ¿no? No tiene sentido que no pueda darle Pero vale Mira que he pensado O sea, ¿para qué coges la chisma? Tienes una pistola O sea Oh yeah Hostia, ahora tengo unas granadas En serio Me muero, se pone en cámara lenta y todo Ah, lo voy a añadir a... Lol Lol Bueno, tiene ahí un alcance Limitadito No, 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 no Lanzagranadas Pero... Lanzagranadas es un poquito inútil, ¿eh? Madre mía ¿Este no es un campamento? Ah, sí Joder Vale, a ver Lo del lanzagranadas es un poco triste, ¿eh? Pero vale Porque quería que explotaba al impactar Pero no Rebota Se va a tomar por el culo Y... Y nada Y vale En cambio antes ha... Ha explotado al impactar Por lo que... Me vendes una cosa que luego no es En resumen ¡Oh! Campamento base Hostia, pues ahora tengo una escopeta... Importante Muy importante Muy curiosa Vale, a ver Hostia Se va a ir a la mierda Todo No, lanzagranadas ¿Ves? Ahí explota el impactar ¿Por qué? Uy ¿Por qué? Pues queda ahí Ah Vale Mierda Tiene una caída de la hostia, ¿eh? Nada, eso es para lanzagranados Ok Eh, que te mueras Ah, digo ¿Dónde están? Esperamos en todo Genial Se está recargando Tiene una caída de la hostia Ahí abajo Mira a ver si puedes acertarle Necesito luz Ahí está Acaba con ella Para, para ¡Ah! ¡Ah! Ahí Acaba con ella No, no Acaba con ella No 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 Hostia, que aquí también me das Joder Oh, no me acordaba ¡No vas a detenerme! ¡Nada va a detenerme! ¡Hala, mierda! ¡Lara! ¡Lara! ¡Sube, vamos! ¡Venga! ¡Ve con Rod! ¡Yo iré luego! ¡Y no subáis al helicóptero! ¡Hazme caso! ¡Tienes que confiar en mí! ¡Vete! Algunos me van a creer Pero va a haber otros que van a decir ¡Ah, cómo no! ¡Vámonos! Y a saber Van a saber Vale, habrá A saber si los matan O yo qué sé No les convencen Antes de que lo lleguen a hacer ¡Hijo de puta! ¡Ah, vale! Claro, esto que es corriendo en plan No lo hagáis ¡Destruid los puentes! ¡No me jodas! ¡Hay algún infiel más! ¡Lol! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios! ¡No, no, 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 no ¡Tira, tira! ¡Corre! ¡Joder! 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 Sube al helicóptero No acabo de decir que no es lo que hay que hacer Entra, hostia Madre mía, ni un puto momento de relax, ¿sabes? Hostia Ya voy, ya voy ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Puedes hacerlo! ¿En serio? Oh, oh ¡Suelta! 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 ¡No! ¡Hay que aterrizar! ¡Hay que aterrizar o la tormenta va a derribarnos! ¡No podemos irnos! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Hay que aterrizar! ¡Imposible! ¡No con este tiempo! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aterrizar! ¡No está cargada! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Estás loca! ¡Si es que! ¡Si es que! ¡Si es que! ¡Si es que! ¡Gracias! ¡Lo mandaste mięso! ¡No! ¡Lo mandaste! ¿Quién te ha enseñado primero esos auxilios? ¡Son ellos! ¡Roth! ¡Roth! ¡No puedo hacer esto sin ti! ¡Lo siento, Lana! ¡Lo siento! ¡Puedes hacerlo! ¡Eres una Croft! Joder, he tenido un montón de ocasiones para matar al hijoputa de Matías y... ¡Y nada! ¡O sea, nada! ¡No lo matan al cabrón! ¿Te encuentras bien, Lara? ¡Coño, mata al líder, joder! ¿Que si está bien? ¡La única que importa es Lara, ¿no? ¡No olvides que estamos aquí por su culpa! ¡Eso no es justo, Reyes! ¡Es cierto! ¡Siento haberlo dicho! ¡Pero es que... Rod, no sé qué vamos a hacer sin él! Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos. Ha muerto como un guerrero. Se merece una despedida. La lancha torpedera de la playa. Creo que puedo arreglarla. Nadie... Nadie sale. Una lancha... Va a dar igual. No vamos a salir de esta isla. Venga, Lara. No digas eso. Tenemos que trabajar en equipo y elaborar un plan. No lo digo por desesperación. Ninguno. Es por otra cosa. Hay algo que nos impide irnos. ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir. Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Sabes que en esta isla pasa algo, Jonah. Sé que lo sabes. Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar. Crees que tu instinto es uno de tus defectos, pero es una virtud. Confía en él. Te necesitamos. El gran Tullón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. Sabes dónde estamos. Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. Guárdala bien. Tienes un gran instinto, Lara. Debes confiar más en él. No. 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 Nadie sale. Las tormentas. Están relacionadas con el poder de la Reina del Sol. No jodas. Eso es lo que nos impide irnos. Anda. No me había dado cuenta. En el monasterio hay una cámara ritual. Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta, deben cerrar la respuesta para detener las tormentas. Coño, ya. Una entrada secreta al río. La lancha. Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual. Lo habrá que demostrar que quiere la diosa esta chunga, como calmarla o como tal y eso. Jonah. Reyes. Mierda. Tendría que haberme ido con ellos. Esto es un campamento. No. No. Pistola de combate. Ah, esto sí. Por mucho que llores, no voy a resucitar. Eso habría dicho Roth. No puedo creer que haya muerto. Ya no me contará más historias de mis padres. No subiré más montañas con él. Dios. Ojalá me hubiesen matado a mí y no a él. Pero no ha sido así y estoy aquí, viva y con la certeza de que no vamos a salir de aquí ni en barco ni en avión. Todavía no. Bueno, sé que la respuesta tiene que ver con Hímico y el monasterio. Tengo que hacer algo. Debo parar esto. Vale, tengo dos modalidades de disparo curioso. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome. Y eso, que en el próximo ya, pues veremos a ver qué cojones hacemos, pero bueno. Gracias y hasta luego.